Nuño Beltrán de Guzmán fue el segundo hijo del matrimonio formado por Hernán Beltrán y Magdalena de Guzmán. Hernán Beltrán, apodado el viejo, fue sucesor del mayorazgo de Pastrana, del de Guadalajara y de otros heredamientos. Fue hombre de confianza tanto de Enrique el Impotente como de Isabela Católica y su esposo Fernando de Aragón. Durante el reinado de Carlos I desempeñó el cargo de alguacil mayor de la Santa Inquisición en Guadalajara. Magdalena de Guzmán, su esposa, fue también su prima hermana y pertenecía a la ilustre casa de los Guzmán, familia que poseía el rango de grandeza en España. Del matrimonio de Hernán Beltrán y su prima Magdalena de Guzmán nacieron siete hijos, que fueron Juan Beltrán de Guzmán, Nuño Beltrán de Guzmán, Gómez Suárez de Figueroa, Luis Suárez de Guzmán, Hernán Beltrán de Figueroa, Isabel de Guzmán y Violante de Figueroa. La infancia de los siete, como miembro de la alta nobleza castellana, pasó sin privación alguna. Se desconoce el año de nacimiento de Nuño Beltrán de Guzmán. Se duda si fue en 1485 o en 1490. Tampoco se le conoce ningún retrato y solamente aparece representado en códices indígenas. Se sospecha que fue a la universidad, pero se desconoce dónde y qué pudo estudiar. Él mismo declaró no ser letrado a la primer real audiencia de la Nueva España. Debido a que Juan Beltrán de Guzmán, el mayor de los siete hermanos, decidió hacer carrera religiosa en la orden de los franciscanos, los títulos del mayorazgo pasaron a Nuño Beltrán de Guzmán. Junto a sus hermanos, Gómez Suárez de Figueroa y Luis Suárez de Guzmán, fue miembro de la Guardia Personal del Rey, conocida como Continuos del Rey. Durante la rebelión de las comunidades de Castilla, los tres hermanos defendieron los intereses del emperador Carlos. Posteriormente lo acompañaron a Italia y participaron en la batalla de Pavia. Los tres fueron parte de la escolta que trasladó a Francisco, el prisionero rey de Francia, a Madrid. Nuño, sin duda, era un hombre de confianza del emperador. Además, había entablado amistad con Francisco de los Cobos, consejero real de Carlos. Preocupantes noticias no paraban de llegar de América. Se dudaba de la fidelidad a la corona castellana del conquistador extremeño Hernán Cortés, así que se organizó una armada comandada por Nuño Beltrán de Guzmán, a quien se nombró gobernador del Pánuco. Nuño poseía órdenes secretas. Utilizando la fuerza y junto con el licenciado Luis Ponce de León, debía destituir al capitán Hernán Cortés y someterlo a juicio de residencia. De hecho, el emperador advertía a Nuño que Hernán Cortés no teme a Dios ni tiene respeto a la obediencia y fidelidad que nos debe. Además, el emperador tenía por seguro que muchos rebeldes de las comunidades de Castilla habían huido a refugiarse con Cortés. El 14 de mayo de 1526, la armada comandada por Nuño Beltrán de Guzmán, zarpó de Sanlúcar de la Barrameda. Durante el viaje, la mar hundió una de las carabelas y Nuño tuvo que anclar en la española, más por necesidad y buscar algún navío allí que por voluntad. En la isla, la armada fue contagiada de malaria. Entre los infectados estaba el comandante Nuño Beltrán de Guzmán, quien casi muere por las fiebres y estuvo postrado en cama por siete meses. Impaciente por llegar a juzgar a Cortés o deseoso de huir de la insalubre isla, el licenciado Ponce de León se marchó junto con una parte de la armada rumbo a la Nueva España. Allá, el capitán Cortés lo recibió. Allá, Ponce de León murió. Algunos dicen que por veneno, otros dicen que por indigestión. San Sebastián del Puerto, hoy Pánuco, en el actual estado de Veracruz, era la única villa habitada por españoles en el centro de la región baja de la Huasteca. Moctezuma I había intentado conquistar la región. Múltiples rebeliones huastecas se opusieron a la conquista mexica. Posteriormente, el teniente y gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, intentó someter la región. Fracasó en sus dos primeros intentos y volvió a intentarlo en 1525. En esa ocasión fue apresado por las tropas de Cortés y llevado a la ciudad de México donde murió. Posteriormente, un ejército dirigido por Gonzalo de Sandoval y compuesto por 15.000 guerreros mexicas y tlaxcaltecas, sometió y reprimió a los huastecos. En ese estado se encontraba la huasteca cuando el viernes 24 de mayo de 1527 desembarcó en San Sebastián del Puerto, Nuño Beltrán de Guzmán y su armada. En San Sebastián del Puerto, Nuño fue recibido con optimismo y alegría. Los colonos esperaban que el primer gobernador del Pánuco hiciera florecer la región a través de una buena gestión. La descripción de Nuño, en cambio, fue adversa, pues los describió como vecinos de rostro enfermizos, vistiendo raídos paños y mal calzados. La felicidad, pues, duró poco. El gobernador comenzó a despojar de sus pertenencias a los que mostraban simpatías por Cortés, arrestaba a los españoles sin justificación y no mostró respeto por las formas legales, provocando que muchos huyeran a la nueva España. Los cargos de administración y mando fueron rápidamente acaparados por parientes y amigos de Nuño. Los españoles solían efectuar partidas con la intención de someter a los pueblos indígenas a la encomienda. A diferencia de ellos, Nuño organizó expediciones para capturar y esclavizar a los indios huastecos. Los marcaba con hierro candente en el rostro y los vendía al Caribe. Durante el año y siete meses que duró su gestión en el Pánuco, se registró la venta legal de 3.451 esclavos al Caribe. El número de esclavos vendidos sin registrar debe haber sido similar, pues se tiene conocimiento de dos navíos cargados con ventas sin registrar que se hundieron en la mar con su carga humana. Es de suponer que no serían los únicos casos de tráfico ilegal de prisioneros esclavizados. En las expediciones organizadas por Nuño Beltrán de Guzmán o sus parientes, se maltrató a indios y a españoles, se les golpeaba hasta la muerte o se les abandonaba a su suerte si no podían seguir el camino. La única diferencia sustancial en el trato fue que mientras a los españoles se les azotaba públicamente y se les encerraba en las mazmorras de la cárcel, a los indios se les vendía como esclavos. Pero, ¿por qué Nuño maltrató tanto a los españoles y a los indios? Además de una indiscutible naturaleza cruel, Nuño debía recordar la advertencia del emperador Carlos, aquella sobre que muchos rebeldes comuneros habían ido a refugiarse con Cortés. De modo que Nuño no solo maltrataba a los españoles como se acostumbraba a hacer con los siervos, también maltrataba a traidores y a rebeldes, con la intención de asegurarse el control sobre ellos. La provincia del Pánuco era pobre, y si Nuño Beltrán de Guzmán quería enfrentar a Cortés, debía obtener fondos rápidamente para poder armar adecuadamente a sus hombres. La forma más veloz era esclavizando a los indígenas huastecos. Otra prueba de su deseo de enfrentar a Cortés fue que mandó varias partidas a que buscaran la expedición de Pánfilo de Narváez, antiguo enemigo de Hernán Cortés que podía poner sus armas a favor de Nuño. Para informarse de lo que pasaba en la Nueva España, mantuvo correspondencia secreta con Gonzalo de Salazar. Gonzalo de Salazar fue un secretario y amigo del consejero real Francisco de los Cobos. Perteneció al séquito de la reina Juana de Castilla, y durante la guerra de las comunidades brindó su apoyo incondicional al emperador Carlos. Llegó a la Nueva España en compañía de Alonso de Estrada, de quien se decía era un hijo bastardo del difunto rey Fernando de Aragón. Además, venían Pedro Chirinos y Diego de Albornoz. Este último también trabajó para el consejero real Francisco de los Cobos. Los cuatro esparcieron rumores sobre la muerte de Cortés en 1526, cuando el conquistador se encontraba en las Ibueras. Se hicieron con el gobierno de la Nueva España y encarcelaron y persiguieron a los partidarios de Cortés. Cuando Hernán Cortés volvió de las Ibueras, arrestó a los cuatro. Las hostilidades entre Nuño y Cortés comenzaron cuando el gobernador del Pánuco declaró que su territorio era mayor al que tenía, y que la Nueva España ocupaba territorios pertenecientes a la gobernación del Pánuco. Nuño arrebató territorios y pueblos a la Nueva España. Esto provocó una tímida reacción en la Nueva España, pues se mandaron a González de Trujillo y a Gil González. González de Trujillo fue capturado pues no atinó a poner resistencia. Fue azotado públicamente, se le tiraron los dientes y se le clavó la lengua en un madero para luego ser ahorcado. Gil González se retiró sin más acciones militares que dejar que los indios auxiliares mataran a los indios esclavizados por Nuño de Guzmán. Una pregunta pertinente es, ¿por qué la reacción de Hernán Cortés fue tan tímida? Anteriormente Cortés ya había enfrentado y capturado a Pánfilo de Narváez, había derrotado a Francisco de Garay y sin embargo dudó con Nuño Beltrán de Guzmán. No solo él, toda la Nueva España había dudado también. ¿Qué pasó entonces? Nuño pertenecía a la alta nobleza, solo podía ser juzgado y enfrentado por otro miembro de la alta nobleza. Enfrentar a Nuño Beltrán de Guzmán sería tomado como un acto de rebelión. Capturarlo hubiera supuesto exponerse a la venganza de Nuño una vez que estuviera libre de nuevo. Y así como los mexicas no osaban tocar a Moctezuma, los españoles prefirieron soportar las acciones de Nuño a frenarlo, ya que no podían enfrentarlo. Finalmente se aceptó que los territorios reclamados para el Pánuco por Nuño pertenecían efectivamente al Pánuco, cediéndolos la Nueva España. Al poco tiempo Cortés partió rumbo a España, en abril de 1528. El 6 de noviembre de 1528 llegaron a Veracruz dos miembros de la primera real audiencia junto con el nombramiento de Nuño Beltrán de Guzmán como presidente. Con ellos llegó también Fray Juan de Sumárraga, primero obispo de la Nueva España. Aunque el candidato favorito para ocupar el puesto había sido Juan Beltrán de Guzmán, hermano mayor de Nuño. Se eligió a Sumárraga para evitar quejas. La política de Nuño, una vez nombrado presidente de la primera real audiencia, fue parecida a la que llevó a cabo en la gobernación del Pánuco. Persiguió a los partidarios de Cortés, actuó más allá de los límites de su jurisdicción y favoreció a sus aliados. Numerosas cartas de denuncia contra Nuño llegaron a España y el emperador decidió nombrar una segunda real audiencia. Aunque la idea general es que Nuño concibió la conquista de la Nueva Galicia como una forma de escapar a la segunda audiencia, es equivocada esa idea. Los preparativos para la expedición comenzaron en julio de 1529, es decir, meses antes de que se efectuaran los nombramientos de la segunda real audiencia. El alarde de la expedición de Nuño se hizo el 21 de diciembre de 1529 en la plaza principal de la Ciudad de México. Contaba con 300 españoles, la mitad de ellos a caballo, 8000 auxiliares indios. Al pasar por Michoacán, Nuño le pidió al rey de los tarascos llamado Tzintzicha que le diera 8000 gentes para reforzar su expedición. Luego tomó prisionero al gobernante y le pidió un rescate para liberarlo. Pero, y a pesar de que Tzintzicha pagó el rescate, Nuño realizó un juicio donde determinó que el rey Tarasco estaba planeando una rebelión contra los españoles. Finalmente lo ejecutó cuando ya estaba fuera del reino Tarasco, cuando cruzaba el río grande de Santiago, lugar donde se da por iniciada la campaña de conquista de la Nueva Galicia. A diferencia de las campañas de Cortés, la expedición de Nuño no encontró ningún reino que pudiera juntar los suficientes guerreros para hacer frente a un ejército compuesto por más de 10.000 gentes. La campaña se redujo a constantes escaramuzas. Pueblos que huían a fortificarse en los peñones esperando que esto les diera alguna ventaja en la hora de resistir. A poblaciones incendiadas. Y de la misma forma que hizo en el Pánuco, Nuño esclavizó a los indios derrotados, marcándolos con hierro candente en el rostro. Al igual que en el Pánuco, Nuño maltrató a indios y españoles, aunque lo cierto es que a los españoles les maltrataba menos. La fundación de Culiacán muestra el trato cruel que Nuño propinaba a los indios. El conquistador Cristóbal Flores relata que, en pago del buen servicio y trabajo, al cabo de dos años que andaban cargados por los caminos y sierras, haciéndonos cada día ranchos y buscándonos de comer, les dejó en esa villa entre los vecinos de ella, de libres hechos esclavos, encadenados por los pescuesos, y otros en cepos porque no se vinieran tras nosotros, dando voces y llorando cuando nos vieron partir, por el gran agravio que se les hacía en pago de sus trabajos y sin tener ninguna caridad. En 1533, Nuño logró encontrar un camino que uniera la provincia de Nueva Galicia con la del Pánuco, y en 1535, Cortés, que viajaba en busca de la isla de la California, y a las Amazonas, se hospedó en la casa del gobernador en Compostela, actual Tepic. En ese encuentro, Cortés le dijo a Nuño, con la ironía que corresponde a dos rivales, por Dios, señor, que me parece que habéis hecho más en sostener esta pobreza que todos cuando acá hemos pasado. Sin embargo, el gran acontecimiento político del año de 1535 en la Nueva España no fue el encuentro cara a cara de Hernán Cortés y Nuño Beltrán de Guzmán, sino la llegada a México del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza y Pacheco. Antonio de Mendoza y Pacheco era hijo de Íñigo López de Mendoza y Quiñones, y su segunda esposa, Francisca Pacheco Portocarrero. El primer virrey de la Nueva España era hijo de dos de las más ilustres familias españolas, ambas con rango de grandeza de España. Durante la rebelión de las comunidades de Castilla, la familia Mendoza y Pacheco participó y apoyó a ambos bandos. El hermano mayor, Luis Hurtado de Mendoza y Pacheco, fue fiel al rey y el mayor impulsor del gobierno de Carlos en España. En cambio, su hermana, María López de Mendoza y Pacheco, fue la mayor impulsora de la rebelión de las comunidades. Sin embargo, abandonó a los rebeldes en Toledo cuando comprendió que la causa estaba perdida. Huyó a Portugal, donde a pesar de vivir de la caridad, mantuvo un nivel de vida elevado. El propio Antonio de Mendoza iba a participar como comunero en la rebelión, pero al vislumbrar el fracaso inminente de los comuneros, se pasó al bando realista. A pesar de que Nuño quería entrevistarse con el virrey, debió esperar a que Cortés volviera de su expedición a la California y saliera de los territorios de la Nueva Galicia. Razón por la cual, los altos nobles se entrevistaron en Ciudad de México hasta noviembre de 1536. Antonio de Mendoza y Pacheco recibió y trató a Nuño Beltrán de Guzmán con el mayor refinamiento posible. Trato que hacía años Nuño no recibía. El virrey no le permitió que se hospedara en ningún lugar que no fuera su propia casa. Probablemente, Mendoza le contó a Nuño numerosas novedades de la política en Europa. Probablemente hablaron del desprecio que ambos sentían por Cortés. Sin embargo, y al margen de las amistosas pláticas, Antonio de Mendoza mandó a hacer una investigación secreta a la Nueva Galicia, mientras Nuño descansaba en la casa del virrey. La investigación efectuada por el licenciado Diego Pérez de la Torre expuso la explotación, el maltrato y el régimen de terror con que Nuño había gobernado la provincia de la Nueva Galicia. El virrey arrestó a Nuño y lo encarceló por 18 meses con 18 días. Nuño fue acusado con 18 cargos. Se le acusó de torturar, explotar, esclavizar y matar a los indígenas. Se le acusó de malversación de fondos, pues se atribuía a sí mismo los tributos que correspondían a la hacienda real. Se le acusó de monopolizar las minas. Se le acusó de favorecer más a unos conquistadores que a otros en la repartición de privilegios, sobre todo a sus parientes y allegados. Se le acusó de ahorcar a algunos españoles sin el debido proceso y de avergonzar a otros en público. La condena de Nuño fue devolver los bienes robados a los indígenas, además de una multa de 3.800 pesos que debía pagar a la corona. También la cancelación de los salarios que como gobernador de la Nueva Galicia le debía a la corona y el exilio de la Nueva España por dos años. Una multa tan terrible que probablemente Nuño hubiera preferido la muerte. Seguramente los indios maltratados y asesinados y los españoles azotados y asesinados se sentían satisfechos con tan dura sentencia del juicio. Nótese la ironía. En el juicio de Nuño se omitió lo tocante al asesinato del rey de los tarascos y a los excesos que cometió como gobernador del pánico. La versión más conocida de la muerte de Nuño de Guzmán es la relatada por Fray Tello. En ella se afirma que en 1540 Nuño volvió a España. Su majestad el rey le prohibió entrar a la corte y le mandó preso a Torrejón de Velasco. Que Hernán Cortés, doliéndose de la situación de Nuño de Guzmán, lo socorrió con dineros y le buscó ayuda legal. Y al no tener mayores apoyos, Nuño de Guzmán murió preso en 1544 esperando sentencia de muerte. Sin embargo, el testamento de Nuño Beltrán de Guzmán está fechado el 26 de octubre de 1558, firmado por el propio Nuño Beltrán de Guzmán y ubicado en Valladolid. Lo que es más, Hernán Cortés, lejos de dolerse por la situación de Nuño, le interpuso el 18 de abril de 1542 una demanda. Esto revela que Nuño Beltrán de Guzmán no estaba preso ni nada por el estilo. Pero, ¿por qué Fray Tello cuenta una versión tan distinta? La razón es que Nuño de Guzmán y Nuño Beltrán de Guzmán no son la misma persona. Nuño de Guzmán fue un encomendero que se asentó en Puerto Plata en la isla de la Española. Su historia no ha sido aún investigada. Pudo haber conocido a Cortés cuando éste pasaba por la isla y pudieron haber entablado amistad, razón por la cual Cortés, al verlo preso en 1540, se dolió de su situación, situación triste de un amigo. Seguramente Fray Tello ignoraba que existieran dos personas diferentes llamadas Nuño de Guzmán y al conseguir la información del encomendero de Puerto Plata, creyó que se trataba del conquistador de la Nueva Galicia. Pero, si Nuño Beltrán de Guzmán no murió preso en 1544, ¿qué pasó con él a su regreso a España? Nuño Beltrán de Guzmán regresó a España en 1539. Volvió a integrarse a la corte castellana como parte de la Guardia Personal del Rey, los mencionados Continuos Reales. Según parece, no volvió a ocupar cargos públicos. Tuvo una vida relajada administrando sus territorios patrimoniales. El 14 de junio de 1540, Hernán Cortés comenzó un litigio legal contra Nuño Beltrán de Guzmán, que fue aprobado en 1542 y que se extendió por 12 años. Nuño reclamó el resto de su vida los salarios que no le fueron pagados como gobernador del Pánuco y de la Nueva Galicia. Aún y a pesar de que en su juicio en la Nueva España se dictó que los salarios de la gobernación de la Nueva Galicia no le serían pagados. Finalmente, Nuño murió de manera tranquila en su villa de Valladolid el 26 de octubre de 1558, dejando como su heredero universal a su hermano menor Gómez Suárez de Figueroa, embajador en Génova. También heredó ciertas pertenencias y dinero a su parienta Sabina de Guzmán y dejó estipulado que en caso de pagarse los salarios que se le debían le fueran dados a ella. Parece que la tal Sabina de Guzmán era algo más que una parienta que cuidaba a Nuño Beltrán de Guzmán en sus últimos años de vida. Ella misma se presentó como su mujer el 24 de diciembre de 1561, reclamando los salarios no pagados del difunto. La cédula fue aprobada. Esto es interesante pues Nuño siempre se mostró tajante en impedir que los conquistadores tuvieran pareja con las indias, castigando con azotes a los españoles que tuvieran amaciato con ellas. Posteriormente, el 11 de octubre de 1569, su hermano Gómez Suárez presentó también una cédula reclamando los salarios no pagados de su hermano. El monto pedido era superior a los 2.400 pesos. Lamentablemente, no pudo encontrar si fueron pagados alguna vez los salarios reclamados.